Música Muy buenas, esta noche queremos presentarles un nuevo espacio aquí en Canal Cointelevisión. Hemos decidido llamarlo Malagueños y en él queremos presentarles a un conjunto interesante de malagueños y malagueñas que están desarrollando una labor francamente ilusionante en diferentes ámbitos de la cultura, el arte, las ciencias y el deporte. Esta noche además queremos desarrollar un reto técnico y tecnológico que consiste en que el entrevistado no va a estar aquí en el plató con nosotros, sino que está en Inglaterra y somos nosotros los que a través de la tecnología nos vamos a acercar y vamos a cruzar el canal de la mancha. Estamos hablando de Manuel Corpas, él es bioinformático malagueño y desde hace años realiza una labor destacada en el centro del análisis del genoma en Inglaterra, en el este de Inglaterra, en una ciudad llamada Norwick. Muy buenas, Manuel, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Qué gusto poder realizar esta entrevista sin que te hayamos hecho venir hasta España con todas las complicaciones que eso hubiera implicado. Bueno, la verdad es que hubiera sido muy bueno para mí el poder ir a España y estar allí con vosotros, en mi tierra. Bueno, vienes de todas maneras. ¿Cuántas veces vienes al año a Málaga? Pues depende de cómo está el presupuesto. Hay años que vamos a lo mejor dos o tres veces. Bueno, dos o tres veces no está nada mal. ¿Echas de menos el sol de tu Málaga natal? Para serte sincero, no. Soy una persona que suda mucho y me gusta el fresquito inglés. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues para presentarte explicaremos a los espectadores que eres licenciado en Biología por la Universidad de Navarra y que... y vamos a ir así hilando tu trayectoria profesional. ¿Es posible que el último año de la universidad aquí en Navarra decidieras irte a la Universidad de Manchester a hacer un Erasmus? Hice un Erasmus, pero fui a la Universidad de Southampton, que es otra universidad aquí en el Reino Unido. Pero la hiciste desde... o sea, estabas en Navarra y decidiste que el quinto año lo estudiarías allí en Inglaterra, ¿no? Correcto. Porque eso me permitía el poder estudiar en una universidad inglesa sin tener que preocuparme sobre tener el papeleo, etc. Entonces, pues digamos que ya me puso un pie en el sistema británico de educación. ¿Tú ya querías por entonces o sabías el camino profesional que ibas a coger? Yo por entonces ya sabía que quería ser científico. O sea, yo eso lo vi muy claramente en la carrera, en mi segundo año de carrera, en el cual tuve la suerte de conocer a un mentor científico. Se llama Javier Pozueta. Él, de hecho, proviene de Málaga, estudió en la Universidad de Málaga y luego consiguió un premio para hacer su doctorado en la Universidad de Nagoya, en Japón. Y resultó que después de estar en Japón y en Francia, le dieron una posición de jefe de grupo en Pamplona. Y a raíz de una amiga de mi madre consiguieron presentarme a esa persona y cuando yo hablé con él dije, esto es lo que quiero ser. ¿Pero esa idea de ser científico tenía en cuenta los ordenadores ya por entonces? ¿O era un científico de microscopio? Sí, de tubos de ensayo. Era científico de tubos de ensayo porque en aquel momento no sabía que un científico podría realizar su labor de una manera, como se dice aquí, seca. Hay científicos de labor húmeda, que son aquellos que están con los tubos de ensayo, etc. Y hay científicos de labor seca, que son aquellos que trabajan con ordenadores y no se mojan. Entonces yo soy de los que no se mojan. Y resulta que cuando, después de hacer ese curso de Erasmus, decides hacer un máster en Biología Molecular Computacional. Correcto. Y ahí de alguna manera debes de mentalmente al menos apartar todo lo que son las probetas, los microscopios y darte cuenta que el futuro, para ti al menos, pasa por la bioinformática. Pues para serte sincero, era muy patoso cuando estaba haciendo los experimentos, se me contaminaban siempre las muestras y era algo que no disfrutaba mucho, para serte sincero. Y yo tenía una gran afición por los ordenadores, que la tenía desde pequeño. Entonces hubo un momento en el que estaba dubitativo sobre qué camino elegir. Obviamente, habiendo hecho Biología en España sobre el año 2000, la verdad que tenía muy pocas salidas. Entonces, por casualidad, buscando por internet, vi un máster que se anunciaba por la Universidad de Manchester en Bioinformática, Biología Computacional, que para mí era estupendo, porque por un lado me permitiría desarrollar el aprendizaje del lenguaje inglés y al mismo tiempo meterme dentro de la computación, sin tener la... digamos... sin dejar la biología, ¿no? O sea que para mí fue perfecto, porque por un lado hacía uso de mi conocimiento biológico, mientras que al mismo tiempo ya tenía una mayor exposición a la programación y el manejo de datos. Y desde entonces, desde el año 2000, esa es la carrera que he desarrollado. Posteriormente haces un doctorado en Bioinformática en la Universidad de Manchester y que dura cinco años ese doctorado. Y vienes en aquel momento después de... bueno, un doctorado es una experiencia potente, como decimos, de cinco años, y luego vienes a coordinar el Instituto de Bioinformática Español. Sí, correcto. Cosa que ya es un salto... ¿Cómo fue aquella experiencia y cómo fue? ¿Se fueron sucediendo los pasos que dabas de una manera muy rápida? ¿Tienes esa sensación? No, no. Siempre es una evolución continua. De hecho, hay una citación que me gusta mucho, ¿no? Para aquellos que quieren realmente triunfar, trabaja muy duramente durante diez años, y luego, después de esos diez años, cuando la gente lo vea, dirán que has triunfado de la noche a la mañana, ¿no? O sea, que hay muchos años de labor y en ese caso, por ejemplo, el hecho de ir a Madrid, al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que fue donde tenía sede el Centro Nacional de Bioinformática, fue porque, como estudiante, tuve la suerte de hacer una estancia en la Universidad de California, en San Diego. Y entonces ahí tuve la oportunidad de conocer al presidente de la Sociedad Internacional de Biología Computacional, es decir, de mi campo. Y eso me permitió que yo tuviera exposición a los científicos más grandes del mundo, en mi campo. Y resulta que uno de los científicos más grandes del mundo, su nombre es Alfonso Valencia, él está en Madrid, y a partir de esa experiencia conseguí conocer a Alfonso. Y Alfonso, pues, me vio que yo había tenido una gran contribución a la Sociedad Internacional, lo mismo que él, y entonces, pues, se forjó una amistad y él ya, justo después de acabar el doctorado, me vino a mí y me dijo, oye, ¿qué te parecería si te gustaría, te quieres venir a Madrid y conmigo puedes coordinar esto? Porque yo he visto que tú tienes capacidad de organizar cosas y que te gusta y tal, lo he visto a través de tu labor en la Sociedad Internacional. Y así fue como me metí ahí. De hecho, o sea, fue él el que, en cierta manera, me acaso a mí. ¿Te hizo una proposición que no podías rechazar en aquel momento? Bueno, la verdad es que fue una proposición que, o sea, yo en aquel momento tenía, estaba recién casado, con dos hijos pequeños, y fue la proposición que tuve en aquel momento y entonces la cogí porque sinceramente era lo mejor que, el mejor paso, la mejor opción. También me ofrecieron hacer el postdoctorado, o sea, trabajar en la Universidad de Ginebra. De hecho, tuve la entrevista, me la ofrecieron, pero mi mujer dijo que no, no quería irse a Ginebra, que no pagaban lo suficiente y que ella prefería irse a España antes que a Suiza. Mi mujer es inglesa, o sea que, así fue como sucedió. Y os vinisteis a Madrid y estuvisteis seis meses. Sí, correcto. Estuve seis meses porque en cuanto llegué a Madrid lo que me di cuenta es que ese trabajo no era para mí, porque a pesar de Alfonso ser una persona muy, muy gentil y tratarme muy bien ni incluso pagarme bien, era un... La mayor parte de ese trabajo era un trabajo administrativo, ¿no? Y entonces, pues, yo me sentía que realmente lo que quería era utilizar el coco un poco más, ¿no? Te sentías infrautilizado, a lo mejor, ¿no? O sea, por debajo de tu potencial, tú debías de sentir que tú podías aportar muchísimo más de lo que te estaban pidiendo. Sinceramente, era un tipo distinto de aportación. O sea, la aportación que me pedía Alfonso era una aportación de gestión. Y yo, a mí lo que realmente me gustaba era una... una... más dedicada a la investigación. Y aunque tenía... Alfonso me dijo que sí tenía la oportunidad de poder hacerlo. no sé, no... Yo me veía que ahí no cuajaba. También, también por el hecho de que yo ya estaba acostumbrado a... al modo de hacer investigación y al modo de trabajar de aquí, de los países británicos y de Estados Unidos, etcétera. Y entonces, pues, para mí fue un poco de shock el... el trabajar en España, ¿no? Me sentía como que había mucha mentalidad de funcionario y había mucha burocracia y había que... que firmar muchas cosas y las cosas iban lentas y... y entonces pensé que realmente me había adaptado al sistema británico y que... querría volver. Y unos meses más tarde regresas con una oferta del Instituto Sanger. Sí. Sí. Bueno, el... el Sanger Institute es... uno de los... centros... realmente es el centro de investigación que más contribuyó al genoma humano, al primer genoma humano que se... que se secuenció en el año 2001. Y... entonces es un centro de referencia internacional de... de la genómica. Y... entonces para mí eso era una gran oportunidad para volver a... dedicarme a... una labor mucho más... digamos, de pensar, de... de desarrollar, de... y de... al mismo tiempo aprender muchas... muchas nuevas técnicas, sobre todo computacionales, para el análisis de datos. Y entonces resulta que entras en un equipo de 30 personas para trabajar en la... ¿cómo es? ¿monotirización o cómo es? del genoma... en el estudio de un proyecto muy ambicioso que es el estudio del genoma humano, ¿no? Bueno, eh... en aquellos años estamos hablando del año 2008, la tecnología y la capacidad de poder analizar el genoma, es decir, genoma, para aquellos que no lo sepan, es toda la información genética que cada una de las células del organismo tiene y esa información es idéntica en cada uno del trillón de células que compone nuestro organismo y esa información genética es la que se pasa de padres a hijos y, claro, va evolucionando generación tras generación, por eso los padres se parecen, o sea, los hijos se parecían a los padres, etcétera. Entonces, lo que teníamos en el año 2001 era un genoma de referencia, es decir, teníamos, como tú imagínate el mapa que tendría Colón cuando fue a descubrir América, era como una resolución cartográfica aproximada de cómo se veía el mundo, ¿no?, en aquel momento. necesitamos un mapa para poder establecer las coordenadas, es decir, dónde están los genes, dónde están las funciones de cada una de las partes del genoma a mano. Entonces, el tener ese genoma de referencia, ahora lo que nos permitía era el poder comparar los genomas individuales de personas frente a ese genoma y esa comparación es lo que nos permite ver diferencias, es decir, comparando mi genoma con el genoma de referencia van a haber pequeñas variaciones del ADN y son esas variaciones las que me hacen tener los rasgos que tengo, las que me hacen tener las distintas propensidades a desarrollar una enfermedad, etcétera. De hecho, cada enfermedad que cada humano tiene tiene una raíz genética. No digo que la genética sea el 100% de la contribución de las causas de una enfermedad, pero para cada enfermedad que tenemos siempre hay alguna raíz o alguna contribución que tiene que ver desde el punto de vista genético por el hecho de tener digamos el genoma tiene las instrucciones de cómo las células se van a construir y de las funciones dentro de las células y entonces por ese motivo cualquier fallo o cualquier variación que se tenga en ese código genético va a dar lugar a variaciones algunas de ellas serán buenas algunas de ellas serán letales algunas de ellas pues no tendrán ningún efecto entonces lo que nosotros queríamos hacer en el Sanger Institute en el año 2008 fue el secuenciar a 13.000 13.000 niños del Reino Unido y a los padres a 13.000 niños que han nacido con retraso mental retraso mental una persona que nace con retraso una persona una persona que nace con un defecto ese defecto claramente es genético porque ese niño o esa niña no han tenido ningún factor ambiental por lo tanto son un muy buen caso para poder entender cómo las variaciones genéticas producen en este caso enfermedades raras y lo que hicimos en este trabajo del 2008 fue secuencial a 13.000 niños más a los padres y después caracterizar las causas genéticas que dan lugar al retraso mental en esos pacientes entonces digamos que fue como una evolución siguiendo al proyecto Genoma Humano la tecnología la ciencia la bioinformática avanza a pasos agigantados cada año estaréis desarrollando nuevas aplicaciones que afinan un poco más cada vez la investigación ¿hacia dónde nos encaminamos en tu parcela de la bioinformática? nos caminamos a lo que se llama la medicina personalizada es decir hoy día cuando un paciente recibe tratamiento pues le dan una pastilla o le dan cualquier terapia esa terapia se basa en que si tú por ejemplo tienes hepatitis pues resulta que la terapia X es la que funciona para la hepatitis pero lo que nos lo que estamos viendo es que cada persona cada manifestación de la misma enfermedad dentro de una persona es diferente porque cada persona no es exactamente idéntica a otra persona entonces lo que ahora estamos tratando de proveer es lo que se llama la medicina de precisión o medicina personalizada es decir viendo tu genoma se pueden ver por ejemplo qué tipo de fármacos no puedes tomar porque te darían contraindicaciones y eso se ve dentro de tu propia cara genética también por ejemplo muy 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 importante para el cáncer o sea el cáncer es esencialmente una degeneración del código genético de un tipo de células que debido a esa degeneración se empiezan a a multiplicar y están fuera de control y cuando deben morirse no se mueren debido a esa a ese fallo genético entonces por lo tanto lo que ahora está sucediendo es que somos capaces de ver que cada persona tiene su propia manifestación de la enfermedad y esa manifestación de la enfermedad se encuentra codificada dentro de tu material genético y entendiendo esa codificación somos capaces de proveer tratamientos mucho más específicos que reducirán contraindicaciones y que permitirán una curación mucho más efectiva una de las aportaciones principales que ha hecho Manuel Corpas es intentar democratizar todos estos conocimientos y acercarlos a la gente de a pie para que a través de su blog e intentar concienciar a la gente de que esto es con el tiempo no sé cuántos años dirás tú cada cual podrá hacer una investigación propia de su propio genoma humano ¿verdad? y sacará sus propias conclusiones ¿tú cómo lo explicarías mejor? Yo digo que ahora mismo el mejor doctor que hay es doctor Google o sea y lo ves cada vez cada vez más frecuentemente que cualquier persona que tiene una condición de enfermedad lo primero que haces es preguntar a Google a ver qué es lo que hay ¿no? Entonces se está produciendo debido a esta especificidad que somos capaces ahora de de ver dentro de de las personas y de los pacientes pues que cada persona va a necesitar su propio tratamiento personalizado por lo tanto en un futuro los médicos van a ser incapaces de poder tratarte a ti como paciente y saber toda la historia que tú por ejemplo podrías saber simplemente a través de la investigación de tu propio genoma y de tu propio historial clínico entonces lo que lo que se prima ahora y una de las de las nuevas formas en las que el tratamiento del paciente va a ser y eso lo veo que pasará en el futuro es que tendremos lo que se llama medicina participatoria es decir el paciente no va a ser un sujeto pasivo el paciente sabrá incluso más que el propio médico sobre su propio historial genético clínico etcétera y desde ese punto de vista lo que yo traté de hacer con mi familia fue principalmente demostrar que ya es posible simplemente con una tarjeta de crédito y con conexión a internet ya es posible el poder explorar muchas vertientes sanitarias que se encuentran codificadas dentro de tu información genética en el genoma por lo tanto lo que nosotros hicimos pues fue demostrar hasta qué punto en aquel momento cuando lo hicimos una familia ordinaria sería capaz de aprender sobre su propio genoma simplemente utilizando todos los medios disponibles a través de internet en tu blog que se llama manuelcorpas.com ¿verdad? sí hay entradas que explican en detalle incluso que explicas con fotografías y un pequeño árbol genealógico como conclusiones que tú mismo has sacado pero acabas de decir que con una tarjeta de crédito y ¿qué más? con conexión a internet conexión a internet uno puede acceder a aplicaciones informáticas que le pueden ayudar a conocer el contenido de su genoma personal sí entonces hay una compañía que se llama 23andme que lo que hace es tú pagas no sé si son 100 dólares y ellos a las varias semanas te mandan un kit y en ese kit tienen un tubito en el cual escupes lo mezclas con una solución que te trae para estabilizar el ADN y luego lo mandan a la dirección postal de ese tubito y a las seis semanas una vez que lo han analizado ya puedes entrar a tu cuenta de esa compañía con tu propio con tu propia contraseña y te provee como una especie de reportes en el cual se ven digamos las variaciones que ellos han encontrado dentro de tu propio genoma y te enseña por ejemplo los riesgos que tienes o la digamos información genética e información sobre tu generación etcétera y todo eso pues lo hice muy precozmente hace ya bastantes años y lo he hecho para toda mi familia y vamos fue una experiencia muy interesante porque en aquel momento los servicios esos que se proveen son a nivel del individuo y yo lo que siempre he dicho es que la genética no es cuestión de un individuo la genética va a través de la familia porque yo comparto el 50% de mi información genética proviene de mi madre y el otro 50% de mi padre y las similitudes de la información genética que yo tengo con mis hermanos también es muy alta por lo tanto el analizar tu propia información genética dentro del contexto de la familia te provee mucha más información que simplemente hacerla a través del individuo como por ejemplo el entender cómo o de dónde has heredado los peligros genéticos que tienes por ejemplo yo en mi caso me di cuenta que tengo un riesgo mayor de lo normal de padecer cáncer de próstata y resulta que cuando lo miro en mi madre y en mi padre esa variación ellos tienen una combinación exactamente un poco distinta a la mía pero cuando los pones la contribución de mi madre con la contribución de mi padre juntas que es lo que será en mi caso es una nueva combinación de letritas y esas letritas son o aumentan el riesgo mucho mayor y eso fue digamos para mí un momento de eureka como que realmente veía la genética en mi propio cuerpo otra cosa que también no sé si lo has visto en mi perfil de facebook yo todos mis hijos son absolutamente perirrojos o sea perirrojos totalmente y se supone que el gen del pelo rojo es un gen recesivo es decir es un gen que no tiende a expresarse tanto como el color negro y es que resulta que mirando mi propia información genética me di cuenta que soy portador del gen perirrojo al mismo tiempo que del gen del pelo negro pero como tengo del pelo negro y el pelo negro es más fuerte que el pelo perirrojo por eso se me ve que tengo pelo negro pero ha dado la casualidad que cada vez que he tenido un hijo como mi mujer es pelirroja ella es británica pues resulta que todos mis hijos salen pelirrojos porque yo también tengo pelirrojo dentro de mis genes aunque no se exprese dices que pediste a tus hermanos a tus padres que te proveyeran de esa información y tú las ibas a solicitar pero evidentemente les necesitabas a ellos ¿cómo se manifestaron ante este experimento tuyo familiar por decirlo de esta manera? sí, bueno pues al principio con cierta recelo intuyo no de hecho fue la verdad que en cierta manera un poco embarazoso porque ellos me lo ponían demasiado fácil ellos me decían lo que haga falta lo hacemos para por tu bien porque nosotros queremos ayudarte etcétera y digo pero no, no, no mamá que no puede ser así que te tengo que decir como los peligros que esto puede tener que esto a lo mejor pueden salir cosas que no nos esperamos y no, no te preocupes haz lo que quieras ¿dónde tengo que escupir y mandar esto? o sea todo el mundo de esa manera ¿no? y fue luego o sea el problema no fue convencer a mi familia el problema para mí luego fue convencer a los científicos colegas míos de que el procedimiento que yo había hecho para convencer a mi familia había sido éticamente adecuado y yo para poder justificar éticamente que había realizado estos estudios con mi propia familia y luego publicarlos en una revista internacional o sea tuve que consultar con expertos genetistas éticos y luego tuvimos que hacer una serie de procesos mis padres tuvieron que firmar una digamos como una especie de cláusula diciendo con muchos términos legales etcétera o sea que desde un punto de vista familiar fue fácil lo que fue difícil fue la justificación ética desde un punto de vista luego que pudiera ser aceptado dentro de mis colegas del círculo de mis colegas y en cierta manera me parece que es que es adecuado porque o sea la información genética es es algo que antes de que tú recibas los resultados nunca nunca sabes lo que te puedes esperar ¿no? lo normal es que no claro como estás vivo y tienes salud lo normal es que es que no tengas nada pero se podría haber dado el caso muy fácilmente de que o sea si mi padre no es mi padre verdadero eso se ve directamente en el test genético eso salta a la vista sí, sí, sí o sea se ve directamente si mi padre es mi padre verdadero y bueno de hecho cuando estuvimos haciendo el análisis de los 13.000 niños con los padres algunos padres salieron que no eran padres verdaderos del hijo y entonces pues se producen situaciones que son difíciles porque en el genoma cuando tú haces el análisis no es que se vea yo que sé el riesgo 1 el riesgo 2 es que se ve todo o sea se ve si vas a tener Alzheimer's se ve si vas a tener Parkinson's se ve si vas a si tu padre es tu padre verdadero se ve muchísimas cosas ¿sabes? por lo tanto hay una gran unas gran implicaciones éticas que tienen que ser establecidas para poder realizar este tipo de análisis y para mí desde luego esto fue una gran una gran experiencia de la cual pude aprender muchísimas cosas ¿no? y eso en cierta manera como nadie lo había hecho en ese momento digamos que me puso en una situación de digamos poder evangelizar a la gente de los peligros y de las oportunidades que existen con el desarrollo de este tipo de tecnologías que de verdad veo que van a ser parte de rutina en la próxima década o sea lo estamos viendo ya imagínate que estamos en los años 90 ¿no? con el internet pues del año 90 al año 2000 o sea de nadie saber al internet a ver una adopción casi universal de ese tipo de tecnología y eso es lo que yo espero que va a pasar con la información genómica porque va a ser determinante como he dicho en el tratamiento médico de cualquier persona y por lo tanto será una herramienta de rutina decías hace un momento que tú encontraste en tu análisis que en un 30% podrías llegar a desarrollar con un 30% de probabilidades un cáncer de próstata ¿una información de esas características cómo condiciona al receptor al paciente lo condiciona a mirarse la próstata cada dos días a cambiar de alimentación ¿cómo intuyes tú que puede afectar esta información que lo que hace es avanzar lo que podría llegar a ser no evidentemente no tiene por qué llegar a ser el futuro sí pues no es una cuestión de los resultados es una cuestión de la actitud de la persona es decir hay personas que son hipocondriacas y hay personas que no le dan más importancia al asunto es decir y en cierta manera es un problema ¿no? porque lo que lo que somos capaces de ver la respuesta que somos capaces de encontrar no hay nada ni blanco ni negro es decir los resultados que tú observas es que de 100 personas con esa variación genética que yo tengo de 100 personas 30 lo van a desarrollar pero no sabes que 30 claro por lo tanto bueno quizá pues digamos que me ha concienciado un poco de que a lo mejor cuando tenga 50 años que no me queda tanto pero bueno cuando tenga 50 años pues que pues que a lo mejor me mire pero yo me acuerdo por ejemplo que con mi tía que también la analizamos que tristemente falleció hace un par de años pero ella que tuvo trombosis se veía en su en su en su análisis se veía claramente que tenía una alta propensidad de tener tromboembolismos o sea eso eso se veía que mi tía no es porque hubiera hecho menos ejercicio o porque a lo mejor no había tenido una dieta sana etcétera que ella tenía que ella había desarrollado el tromboembolismo en cierta manera por su propia digamos composición por el hecho de ser como ella era ya digamos que tenía un mayor riesgo de padecer trombosis y a esa información accedisteis antes o después de la muerte de tu tía antes o sea ya lo sabíais antes si ostras tu blog se ha convertido también en un blog referencia tú tienes también cuenta de twitter a través de las cuales vas bueno compartiendo tus descubrimientos tus avances lo que consideras que puedes compartir con tus seguidores de la cuenta de twitter y tu blog ha sido premiado incluso por el valor que tiene en cuanto a información el jurado que premió ese blog a nivel mundial fue lo premió por qué bueno yo diría que la contribución mayor que mi blog ha tenido ha sido el hecho de que cada una de las experiencias que hacía en este viaje genético que he realizado desde el año 2009 la ponía ahí entonces pues a la gente le interesaba mucho porque fui la primera persona que analizaron su genoma completo desde un punto de vista de negocio para el instituto que lo hizo en China también porque puse mi genoma por internet y el genoma de mi familia por internet de manera que ellos podían cualquier persona podía acceder a esa información analizarla etcétera y entonces yo todo lo que íbamos encontrando lo seguía poniendo allí o sea que era como una especie de viaje exploratorio al fondo de nuestros genes como una familia compartiendo nuestras experiencias desde un punto de vista personal y claro mucha gente se veía identificada con estas experiencias y como era algo que no se había hecho hasta ahora pues digamos generó y despertó bastante interés algunas personas lo celebraban y a otras personas le veían peligro a esas revelaciones que tú habías hecho bueno yo creo que o sea el principal criticismo que he tenido ha sido que primero que mi familia no tenía no tenía la capacidad de dar consentimiento informado sobre lo que estaban haciendo porque ellos no son genetistas y ellos pues digamos que han accedido a dar la información de su propio genoma convencidos digamos por mí y y ponerlo público en el internet de manera que cualquier persona pues quizás a lo mejor podría tomar esa información y utilizarla potencialmente en su contra ¿no? entonces ese ha sido un criticismo que yo he tenido pero yo siempre he respondido que no importa a cuánto 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 tú puedas saber sobre tu propio genoma no importa cuánto puedas saber no importa cuántas formas puedas filmar no importa hasta el punto en el que tú no conoces los resultados nunca puedes tener un perfecto consentimiento y al mismo tiempo hoy día hay gente que en Facebook vamos pone hasta hasta fotos enseñando el culo es decir algo más más privado que eso no sé hay muchas expectaciones ¿no? y hay digamos mucho miedo porque hay gente que piensa que si pones esa información tan personal como que ya pueden descifrar pues todo lo que va a ser tu futuro y yo desde luego no estoy de acuerdo con eso yo creo que en cierta manera es una es una reacción exagerada es decir yo estaría mucho más preocupado de poner los movimientos de mi cuenta bancaria por internet que poner mi propio genoma porque primero como ya te hemos dicho la información genética nunca te va a dar ninguna certitud toda la información que lo que puede hacer es digamos guiar un poco sobre cuál puede ser la mejor digamos terapia para para enfermedades pero al mismo tiempo cualquier persona normal tiene hasta 500 distintas variaciones que son deleterias es decir variaciones que puede tener algo dañino contra ti y lo normal es que todo el mundo pues tenga 500 600 mutaciones que tengan un efecto malo para ti pero la verdad es que no sé cómo no sabemos pero seguimos viviendo o sea que hay muchas veces que hay que tener hay que o sea hay que tener un poco de tomarlo con un poco de sal ¿no? el asunto es decir la información genética es algo que ahora somos capaces de cuantificar que antes no podíamos hacer pero es un factor de muchos que condicionan al ser humano y hay cosas importantes que se pueden aprender de ellas pero al mismo tiempo era importante para mí y para el campo de que hubiera alguien que experimentara con este tipo de información de la manera que nosotros hemos hecho porque si no lo hace nadie nadie va a saber cuáles son las consecuencias de entender el proceso de comunicación entre familiares decías al principio que la biología como carrera no tenía muchas salidas ¿crees que la aparición o el desarrollo del campo de la bioinformática va a dar un giro y unas expectativas brutales a los biólogos que quieran desarrollar un camino parecido al tuyo? Bueno pues yo diría que ciertamente la bioinformática ahora se ha convertido en el centro de de la biología no porque lo diga yo sino porque la biología se ha convertido principalmente en un tipo de ciencia que es de datos intensivos o sea la producción de datos ahora que se está produciendo en el campo biológico está creciendo a un nivel exponencial y además que todo lo que se hace en cierta manera tiene como o está mapeado o tiene repercusiones dentro de lo que es la información genética que es la que luego va a dar lugar a las distintas funciones biológicas que serán dentro de las células y del organismo por lo tanto de ser una herramienta al principio que ayudaba a la interpretación de los análisis y de los datos etcétera ahora lo que se está convirtiendo es digamos es en el en la plataforma que permite a los investigadores poder interrogar y poder explorar todas las hipótesis que ellos tengan para explorar y descubrir nuevas relaciones y nuevo conocimiento otra cosa que me apetecía preguntarte era cuando se planteó el tema el proyecto del genoma humano creo recordar que el presidente de Estados Unidos y el primer ministro dieron una rueda de prensa a nivel mundial para hacer públicos los resultados de ese análisis de ese estudio ¿por qué era tan importante? pues porque es 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 como tener un mapa sobre el cual ahora podemos concretamente localizar todas las distintas funciones que existen en nuestro organismo todas las distintas funciones moleculares que luego van a dar lugar a a a a digamos a los tejidos a los órganos etcétera se reduce en una combinación específica en el tiempo de una expresión de genes que se encuentran codificadas dentro del genoma humano por lo tanto la la importancia es que ahora podríamos tener una base molecular genética sobre la que podríamos mapear todas las distintas manifestaciones de los seres vivos entonces la importancia es enorme porque no es lo mismo navegar con un mapa que sin un mapa cuando tienes un mapa pues puedes ver qué ciudades están más cerca puedes ver por ejemplo qué tipo de funciones se agrupan en 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 familias que cómo se produce la regulación entre distintas funciones que es como una especie de orquestación una de las de las de las analogías que más me gusta para explicar lo que es el genoma es como tener una orquestra con 30.000 instrumentos ¿no? entonces cada instrumento es un gen y la función de que se producen a través de los genes es digamos la música que esos genes que suben que bajan el ritmo etcétera esa orquestra esa música es la música de la vida y eso es precisamente lo que va a dar lugar a distintas funciones de los de los seres vivos es decir cuando tú tienes a un instrumento que va demasiado rápido y que empieza a hacer una cacofoinía ahí es cuando se empieza a producir la enfermedad porque porque no está dando la música ni está yendo al ritmo adecuado ¿no? entonces esa esa es la función que tenemos ahora tenemos los instrumentos ahora estamos entendiendo como las distintas combinaciones de los instrumentos van a dar lugar a las funciones que son las que nosotros vemos a a nivel corporal ¿no? déjame hacerte una pregunta en ese sentido imagínate que una persona un joven de 20 25 años hace un estudio y detecta esa cacofonía en alguno de sus genes podría hacer algo para variarlo y posteriormente volverse a hacer otro análisis que demostrara que ese gen ha vuelto a la normalidad por decirlo así o sea lo que ahora mismo somos capaces de hacer es el diagnóstico ahora mismo no podemos curar lo que estuvimos haciendo con esos pacientes que te hablé de los 13.000 pacientes al principio que se secuenciaron cuando yo estuve trabajando en el Staling Institute nosotros no fuimos capaces de proveer una cura pero lo que sí fuimos capaces de hacer es de proveer un diagnóstico o sea un diagnóstico aunque no es la cura pero ya al menos para empezar para la familia es una gran o es un gran alivio porque no es lo mismo estar dando palos al aire que ahora ya saber exactamente que es este poquito de aquí y esta región de aquí que tienen función X son los que están causando la enfermedad entonces ya aunque no puedas curarla sí que puedes tener instrumentos y formas de poder paliar los síntomas y quizás hasta entender la esperanza de vida del paciente Otra cosa interesante que describió o explicó ese análisis fue la distancia o la diferencia tan pequeña que había entre el ADN o el genoma de otros animales y el genoma humano nosotros que nos creemos tan especiales los humanos pudimos recibimos ahí una cura de humildad cuando el genoma el estudio del genoma humano nos decía que el genoma de un cerdo de una cabra o del humano a lo mejor había una diferencia porcentualmente muy 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 pequeña Sí bueno pero esto digamos que tampoco difiere tanto de cuando Darwin propuso la teoría de la evolución o sea en aquel momento el decir que el hombre de hace 500.000 años hubiera procedido de una especie de Australopithecus que sería más mono que hombre fue una gran fue un gran shock para la sociedad de aquel momento ahora simplemente lo que hemos hecho ha sido que somos capaces de cuantificar esa evolución conceptual ¿no? porque podemos medir perfectamente los millones de años o los miles de cientos de años que en los cuales los monos y los humanos digamos que éramos parte del mismo ancestro ¿no? Yo eso desde luego es algo que no me preocupa y de hecho tampoco le doy demasiada importancia es decir lo que está claro que ¿sabes? hay por ejemplo organismos como por ejemplo la no sé si un tipo de un tipo de larva un tipo de ¿cómo se dice? de gusano tiene más genes que el genoma humano es decir o sea la complejidad no necesariamente viene de la identidad o de la similitud que tengamos genéticamente con distintos organismos también tiene que ver mucho con la regulación y también tiene que ver mucho con digamos las distintas especializaciones que los organismos han tenido nosotros desde luego hemos tenido una especialización mucho más acentuada en lo que es el desarrollo del cerebro y el desarrollo de nuestras capacidades intelectuales que es lo que nos ha permitido al final desarrollarnos tanto el poder crear herramientas prehistóricas por ejemplo que o sea los monos no son capaces ni siquiera de hablar ¿no? es decir todas esas capacidades aunque sí que sean parecidas en otros organismos nosotros las tenemos mucho más desarrolladas y digamos que yo me no me gusta reducirlo todo a la genética como te digo la genética es algo que ahora podemos medir es algo que podemos cuantificar que realmente tiene es un factor importante lo que nos hace ser nosotros mismos pero lo que no estoy de acuerdo es que por ejemplo porque tú sepas el código genético de tu propio genoma ya puedas predecir el futuro es decir hay que tener las cosas muy claras la información genética es un factor es un factor importante pero nosotros tenemos nuestra propia ¿sabes? nuestra propia voluntad tenemos nuestra propia hay mucho más del ser humano que la información genética el centro del análisis del genoma se creó hacia el año 2000 fue aproximadamente ¿cuándo fue? 2009 ¿hacia dónde camina? ¿hacia dónde mira? ¿cuál es el objetivo a medio largo plazo de un centro bueno que entiendo que tiene las simpatías de tanto del primer ministro de las grandes instituciones mundiales ya sea la presidencia de los Estados Unidos o en este caso el primer ministro quiero decir que este este proyecto del genoma humano es un proyecto que tiene mucha proyección y un camino largo todavía por recorrer ¿hacia dónde? lo que lo que te he comentado antes primero el hecho de que vamos a ser capaces de tener una medicina de precisión adaptada específicamente a las necesidades de cada contenido genético de cada persona eso para empezar pero al mismo tiempo es la información genética es algo que no solamente es propia de los humanos es propia de todos los organismos y de todos los seres vivos y lo que estamos viendo por ejemplo es que la composición de bacterias que viven en nuestra piel o que viven en nuestra intestino determinan la salud de cada persona es decir todos los seres vivos con los que interactuamos están condicionados por su información genética y entonces el poder entender las relaciones que existen no solamente a nivel de individuos sino a nivel de ecosistema a nivel de interacciones entre hombres y su medio ambiente también la mejora de pues del ganado la mejora de las plantas de los cultivos todo eso se está ya desarrollando o sea porque el hecho de que una planta sea resistente a una plaga proviene o puede provenir del hecho de que el genoma de esa planta tiene varios genes que hace que produzca una sustancia que hace que sea resistente al ataque de su depredador es decir las aplicaciones no solamente se se distribuye en el campo médico sino que es en el campo biotecnológico en el campo ambiental en el campo de todo lo que es nuestro medio ambiente por lo tanto hay muchísimas aplicaciones que solamente ahora estamos empezando a digamos dislumbrar pero esto hasta el punto en el que podamos ser capaces de poder manipular no pero utilizar y gestionar esta información desde un punto de vista que permita tener una mejor aplicaciones para nuestra salud para la economía esto va para largo tal y como lo narrabas a mí me venía a la mente que eran infinitas posibilidades de aplicación pues la verdad es que sí porque por ejemplo las combinaciones existentes o sea que pueden haber para cada para cada organismo son infinitas es decir el número de combinaciones posibles realmente son infinitas cuando tú estás hablando de por ejemplo que se crucen distintos tipos de perros tú has visto por ejemplo todas las distintas razas de perros que hay hay perros que son muy buenos para de compañía pequeñitos hay otros que son muy buenos para la caza otros que son muy buenos para la guarda otros que tienen mucho pelo otros que tienen poco pelo o sea eso se ha hecho digamos artificialmente el hombre cruzando este tipo de perro con el otro a través de la generación ahora lo que pasa es que no tenemos que esperar 20 generaciones para crear ese tipo de de rasgo dentro de de una raza ahora ya en teoría sí que podríamos saber exactamente el tipo de perro que tenemos que queremos tener diseñarlo y y lo puedes tener o sea es digamos que estamos en un punto en el que ya somos capaces de entender esos mecanismos que dan lugar a todas las variaciones de todos los organismos y el campo de la bioética aquí tiene algo que decir no solamente el campo de la bioética también el campo legal y el campo de las implicaciones sociales es decir y esto es algo que motivó muy muy mucho el que yo pusiera a mi familia estuvimos tratando de analizar y tratando de ver los efectos que la tecnología va a tener en la vida ordinaria es decir porque si te encuentras en la situación en la que el padre tiene una enfermedad congénita y tiene una hija de un bebé y tú puedes testear al bebé y ver que la chica va a tener cáncer de ovario cuando tenga 40 años o cuando sea mayor entonces ¿cómo te enfrenta esa situación? ¿se lo dices a la niña cuando tenga 9 años? ¿se lo dices cuando sea mayor de edad? o sea hay como toda esa información está ahí desde el momento en el que naces y también está el hecho de que bueno ¿cuál sería por ejemplo el el marido o la mujer óptima? ¿no? si quieres tener el mejor tipo de hijos que sean inteligentes que tengan que sean rubios que sean etcétera o sea bebés de diseño es algo que está ahí en las tablas y obviamente las repercusiones que este tipo de información este tipo de tecnología pueden tener son muy 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 importantes por lo tanto sin una base genética sin una base moral en la que la genética se pueda fundamentar sin una base con la cual legalmente una aseguradora viendo tu genoma pues decida no asegurarte porque tienes un mayor riesgo de padecer Alzheimer's o sea hay que tener ahora mismo no existe ¿no? y se está empezando a a pensar pero por ejemplo en Estados Unidos hay una ley que se llama una ley de no discriminación en el cual ni la aseguradora ni los ni las empresas pueden discriminarte para contratarte pero al mismo tiempo esa ley por ejemplo no cubre los seguros de vida ¿no? entonces en teoría una empresa aseguradora podría coger tu genoma y denegarte un seguro de vida basado simplemente en el hecho de que tienes una combinación genética y esa o sea estamos ahora mismo en un vacío legal ético y social y esto es uno de mis mensajes principales que que me hacen ser muy apasionado de evangelizar y educar al público ¿no? de que es una es una tecnología que está aquí que que no se va a ir sino que vamos más y más a depender en esto que no hay que tenerle miedo pero al mismo tiempo hay que tener digamos la suficiente protección para que la gente y los consumidores de este tipo de información puedan tomar las decisiones adecuadas y esto es algo que que ahora mismo no existe porque simplemente no hay experiencia la tecnología va tan rápido que es que para el momento en el que ya empezamos a discutir las cosas legales la ética ya la tecnología ha superado 20 años ¿no? es decir eso digamos que es una de las de las coyunturas en las que nos encontramos hoy día ¿no? no solamente pasa en el campo de la genética la lo que se ha progresado en los en los pasados 16 años del siglo 21 ha sido mucho más que todo lo que se progresó casi en el siglo 20 ¿no? la información existente dentro de internet toda la información que se ha producido en el mundo se duplica ahora casi cada dos años es decir o sea este progreso tan exponencial que existe yo creo yo creo que la gente y ni siquiera los gobiernos se dan cuenta de de cómo nuestras propias vidas cambian ¿no? simplemente te vuelvo a poner el ejemplo de internet ¿no? al principio que parecía nada más que email etcétera ahora hacemos casi todo por internet encontramos a nuestro esposo por internet hacemos nuestras compras por internet compramos nuestros viajes por internet buscamos la información por internet y es algo que ha pasado en la última década pues pues esta tasa de aceleración de progreso lo que hace es cada vez acelerarse más o sea no es algo de que nuestra visión de cómo vemos el futuro está condicionada por lo que hemos visto en el pasado pero es que se está progresando en tantos campos a un nivel tan rápido que es que da hasta vértigo y es muy importante que tengamos digamos la base moral ética etcétera que salvaguarden la dignidad de la persona y los derechos fundamentales de las personas la tecnología está cambiando nuestras vidas a pasos acelerados sirva este programa y tu testimonio para dar muestra de ello es fabuloso que así ocurra pero como tú apuntas bueno tenemos que estar atentos a los cambios y a lo que implican estos cambios Manuel yo quiero agradecerte de corazón este testimonio tan interesante que nos has dado y esperemos que bueno las semillas y las palabras que tú viertes a través de los medios de comunicación o tu blog pues permitan que la gente tome conciencia sobre el momento histórico o el momento tecnológico en el que nos encontramos bioinformático y todas las consecuencias y todas las condicionantes y todo lo que ello puede implicar si se da si se da es el caso de que he conseguido quizás haber picado un poco la curiosidad de alguna de las personas que estén viendo esto y si he conseguido hacer pensar a las personas sobre esto entonces me daré muy por satisfecho de haber pasado este tiempo contigo estoy seguro que mucha gente va a pensar a raíz de tu testimonio y creo que puede implicar hasta un antes y un después para muchas personas Manuel muchísimas gracias por este ratito de tu tiempo muchísimas gracias por compartir con nosotros tus conocimientos y de verdad ha sido un placer inmenso haberte conocido igualmente espero tener la oportunidad más adelante de conocerte en persona también muchas gracias un saludo y mucha suerte en tu labor hasta pronto gracias gracias